Y ahora vamos a hablar del concepto de la evolución de la compra-venta de vivienda. El equipo compuesto por Gabriel de Bonis Tirado y Miguel Ángel Rodríguez Preciado nos va a enseñar cómo han construido este modelo para predecir la compra-venta de viviendas en la distancia de Alicante. Gracias. Hola. Para cambiar... Vale. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no sé si os habéis preguntado qué costaría vuestra vivienda en unos años, qué valor tendría, o cuántas, si eres una empresa, cuántas ventas de viviendas vas a hacer en los próximos años. Estas... A ver. Ahora. Ahora. Bueno, estas dos preguntas que las hemos planteado a nivel inmobiliaria, la verdad que se pueden plantear para cualquier ámbito, no solo el de la construcción. Nosotros lo hemos hecho así porque, bueno, venimos de... Ay, perdón. Ay, perdón. Venimos del sector inmobiliario. Mi nombre es Gabriel de Bonis, ¿vale? Soy ingeniero informático y llevo casi 14 años trabajando en el sector inmobiliario, sobre todo especializado en Business Intelligence y en Reporting, y claro, cuando se nos ha planteado este tipo de proyecto, pues claro, nos explota la cabeza porque estamos acostumbrados siempre a analizar los datos del pasado y la verdad que cuando empezamos a ver el tema de Machine Learning y podemos ver y predecir datos a futuro, pues la verdad que nos explota la cabeza, vamos. Bueno, mi compañero también, que está a mi lado, también trabaja en la misma empresa y está en el área de sistemas. Y bueno, otra vez me equivoco, perdón. Bueno, ¿qué es lo que nos motivó a hacer este proyecto? Pues bueno, nosotros tenemos una preocupación y es que tenemos en nuestra empresa la figura de una persona que con muchísimos años de experiencia pues conoce muy bien y en detalle pues el precio de las viviendas, las estimaciones, vamos, a dedo. Lo que pasa es que son muchos años de experiencia y no quiere decir que sea malo, pero claro, si se muere mañana, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos algo que pueda predecir de la mejor manera posible, pues, ¿qué precio le voy a poner a las casas mañana? O, pues bueno, también nos estaban pidiendo, pues, cuántas unidades de venta vamos a vender, pues, el año que viene o el siguiente año a un mercado concreto para poder ajustar todo nuestro plan estratégico a futuro, ¿no? Que todo esto lo hablo en el sector inmobiliario, pero puede valer para cualquier ámbito. Pues bueno, ese es el objetivo principal que nos planteamos. Bueno, nosotros, la verdad que los compañeros, lo que he estado viendo ha sido impresionante porque nosotros, la verdad que hemos tenido suerte, entre comillas, porque el dataset y los datos los hemos recogido de nuestra propia empresa que lleva 50 años construyendo y teníamos bastantes datos, o sea, no millones, pero sí que teníamos bastantes datos y la verdad que el trabajo de la recolección de datos, pues, fue bastante sencillo, entre comillas, porque también, pues, llevamos muchos años trabajando con ello y lo teníamos bastante preparado. Nosotros hemos planteado el proyecto, sobre todo, para analizar el mercado, que si es un cliente nacional o internacional, si el tipo de residencia, primera o segunda residencia, es decir, el cliente internacional vacacional, y, sobre todo, queríamos ver por zona, analizar, pues, eso, sobre todo, el precio medio y las unidades de venta. ¿Por qué? Bueno, ahora lo comento. Bueno, para esto hemos utilizado el algoritmo de Machine Learning Random Forest, en la que hemos tenido unas tasas de acierto más o menos en torno al 80 al 90%, ¿vale? Lo que sí que hemos visto que vemos una mejora bastante importante con respecto a los análisis clásicos, pues, que el típico con la línea temporal, ¿no? Y esto, pues, bueno, los datos que nos devolvía, la verdad, que eran bastante cercanos y, bueno, lo veíamos bastante viable. En la puesta en práctica, pues, bueno, como han explicado los compañeros, lo primero que hemos hecho ha sido la recolección y puesta a punto de los datos. Aquí, pues, bueno, estamos hablando aproximadamente de unos 20.000 registros, no son muchos. De ahí hemos analizado las variables. Al principio, pues, bueno, cogíamos todas las... Como teníamos todos los datos, pues, bueno, vamos a coger todas las variables posibles. Pero, al final, las íbamos reduciendo y nos quedamos, pues, con las cuatro principales, que, bueno, que es la que he comentado en la transparencia anterior, que es la que nos interesa y la que más valor nos da, ¿no? Y aplicábamos el algoritmo y, bueno, y los entrenamientos, que, bueno, que realmente lo que ha sido es, pues, bueno, hicimos primero una toma inicial de todos los datos y luego, pues, una parte, sobre todo, pues, en la crisis del ladrillo, pues, que fue en un año concreto, pues, bueno, nos hacía unas desviaciones bastante importantes. Pues, pues, tomamos unos datos después de la crisis y de antes de la crisis con todos los datos, ¿no? Para luego obtener las predicciones finales. Bueno, aquí, pues, nada, modo de ejemplo, pues, que la verdad que es genial, porque, sobre todo, para nosotros, que somos del área de TIC, y esto tan complicado que han explicado los compañeros y nosotros de, perdón, de los random forest y todos estos algoritmos, luego esto lo tenemos que explicar a la dirección de la empresa. Entonces, pues, bueno, este gráfico, la verdad que viene bastante bien para una toma de decisiones en el que, bueno, nosotros la variable de año, ¿vale? La variable de año es una de las principales, junto con la zona del mercado, pues, bueno, pues, tú puedes ir viendo de una forma muy visual y te vas sacando, pues, un valor siguiendo, pues, si se cumplen unas condiciones o no. Sí. ¿Qué beneficios? Pues, bueno, hemos obtenido con esto. Sobre todo, pues, vamos a tener una, bueno, buscamos una definición de objetivos más precisos. Es genial saber, decir, bueno, pues, voy a predecir que en el 2020 vamos a vender 50 casas. Pues, bueno, pues, ya es una predicción bastante acertada y nos va a servir para definir los objetivos de la empresa. Mejora, nos va a mejorar mucho las previsiones a futuro. Vamos, el saber predecir cosas al futuro, pues, bueno, te permite planificarte mejor, ¿no? Una mejor elección en la compra del suelo, un factor súper importante para nosotros. Y, bueno, ¿y ahora qué? A ver, como he comentado antes, nosotros por comodidad y por falta de tiempo hemos utilizado los datos propios de nuestra empresa, pero a futuro lo que queremos hacer es comunicarlo, pues, conectarlo con base de datos del clima, de factores del censo de la población. Y, bueno, a futuro es lo que nosotros queremos, ¿no? Y, bueno, hemos ido un poquito rápido. Aquí tenemos... Gracias. Bueno, gracias. Y ahí tenemos el código compartido, por si lo queréis. Gracias.